bueno tengan muy buenos días buenos días a todos los suscriptores del canal el coquero salvadoreño estamos en las lindas tierras de de boden de san juan esta es la vida del campo la vida del campo el coquero se ha venido a grabar un vídeo para que tengan un bonito recuerdo y se recuerden a lo lejos que se encuentren de las lindas tierras de nuestro querido bellísimo el salvador estamos aquí con un vídeo más para todos los suscriptores y empezamos y aquí vamos ahorita el coquero salvadoreño vamos a enfocarlo me comió un zancudo y un mosquito zancudo pero ya me lo tragué bueno contarle que esta es la bonita la belleza de nuestro querido el salvador aquí ustedes se pueden delectar de ahorita este este esto está el verano va sea la quebrada están secas de la agua se va a lo pero allá en el invierno estas quebradas son unas quebradas muy fuertes entonces estamos cerca de de mi casa estamos como unos cuatro kilómetros estamos allí siempre grabando el vídeo para que ustedes lo disfruten tenemos las lindas frutas que son los coyoles va coyolitos coyoles maduros así tiernitos entonces esto siempre es lo bonito pues de nuestro querido el salvador va estos son estos son este vídeo humildes vídeo que el coquero graban para que ustedes lo miren allá en sus tierras estamos en la quebrada del paso esto se llama la quebrada del paso rumbo a la quebrada de los pasitos se vuelve en la misma pero ya vuelve en otro nombre va entonces aquí vamos ya llegamos a una a una huerta miren que está aquí cerca vamos para que miren como buenos los pajaritos como como el a la la ambiente pues en esto querido y belleza bonito el salvador el coquero salvadoreño siempre graba vídeos con un vídeo de recuerdo para que recuerden que luego humildemente este luego no lo hago con con aquellas intenciones de que de orgulloso de que me sienta no no estés humilde este es un canal que siempre lo hice lo hice con aquella intención para que disfrutarán nuestros suscriptores en el mundo entero de lo bonito que hay en el salvador este hoy es verano hoy es verano todo todo cambia entonces aquí lo vamos a pasar vamos a quedar arriba esto es la bonita que queda aquí en el invierno viene la ciguanaba a lavar en el invierno ya en el verano ya se va para otra para lempas para lempas torola porque aquí quedan los secos ya ellos no hay agua para lavar no porque en el invierno aquí pasa la ciguanaba lavando yo en el invierno no vengo ni a palos aquí porque aquí yo coge mi odio entonces esto es lo bonito saludito para todos los suscriptores saludito para para los suscriptores de los ángeles houston texas dallas virginia mérida vóltimo en nueva york saludos para el amigo al paisa para paisano y también para el amigo el tuque para don jaime hasta nueva york gracias por también apoyarlos ahí con con la bebida para el equipo gracias también y saludito también a unos grandes amigos hermanos vigil ellos viven en mérida saludito para ellos con ella como convivimos la la nuestra nuestra juventud no se importaba cuando nos creamos juntos en el mismo pueblo saludito para ellos son tres hermanos que bueno tienen cuatro tienen otros hermanos pero yo a él no lo conozco vea conozco a ellos tres pero son de originarios de nueve de danfán en frente del parque saludito para los hermanos vigil que dios me los bendiga saludito también para isaac mincho ex jugadores del calvario el pollo el jugador del edén aquí estamos estamos ustedes ya conocemos por donde ando ahorita yo mire era lo bonito del campo me disfrutar de lectarse de de lo bonito pues entonces estos son los mangos del carrizo me los mangos del carrizo estos los mangos de abran márquez inventado abran márquez una persona originaria del carrizo ya voy a grabar otro vídeo donde el coquero nació estos son los mangos de abran márquez hoy son de los mangos de humil posada y aquí estamos y vamos a llegar también a los mangos de otro gran persona en originario del carrizo aquí estamos saludos para orlando saludo para chungo saludo para todos los que viven los saludos para la niadora márquez saludos para julio para rocibel hasta houston saludos también para saúl para dolores ellos aquí andan ahorita en el salvador saludos para jaime saludos para todos los amigos saludos también para la perrona que aquí pasaba la perrona buscando gangreos en esta que dar la vuelta a todas estas piedras hoy los dejo descansar porque hoy ya aquel está en estados unidos houston texas bueno aquí vamos este es lo bonito de nuestras tierras salvadoreñas estamos nuevamente aquí estamos solitos grabando puedes decir que estoy loco va pero no es un vídeo para para que éste lo miran allá en américa porque hay personas que se pueden pueden decir bueno y virgilio que se volvió loco que no practicando el solo entonces pero pero no es así va es que virgilio el coquero salvadoreño mi nombre es virgilio posada pero ahora soy el coquero salvadoreño en youtube suscríbanse al canal y para que disfruten ustedes y me apoyan a mí viendo los vídeos viendo todos me apoyan pues y y se divierten ustedes también porque bonito es divertirse va y ver a ver lo bonito aquí en en nuestras tierras estos son los mangos de daniel márquez los mangos de daniel márquez daniel márquez gente que ya falleció ya están descansando en los mangos tengo otro vídeo ya el panchón los mangos miren aquí miren como van a ver hay la belleza de nuestra tierra salvador los mangos de daniel márquez miren miren ahí vamos y esto es lo bonito bien grabarles vídeos para que ustedes sepan saluditos saludistas suscríbanse al canal muchachos por favor ayúdenme y apoyen al canal para que ustedes miren más vídeos entonces andamos en los en los mangos de daniel márquez miren entonces ya vamos subiendo para arriba vamos vamos buscando buscando ya la camino para este cantón que quedó este cantón fue fue un cantón famoso pero cayó quedó solo toda la gente emigró para estados unidos uno para yo todo para los ángeles otro para para américa para virginia otro para los mangos del panteón todos emigraron pues entonces quedó solo el cantón aquí vamos tenemos la tuna miren esta es la tuna famosa tuna la pitajaya y aquí vamos miren bien bueno espero que que disfruten que disfruten este este vídeo y aquí humildemente el coquero aquí lo van a coger con saludos y saluditos el coquero salvadoreño aquí estamos con otro vídeo más desde el cantón fantasma el carrizo famosa el carrizo quedó sin gente ya le voy a hacer un vídeo donde yo nací ahí está mi lombrigo y nací yo encantó en carriza y me crié ya emigré para otro lado de 22 años y este cantón quedó sin gente ahí lo van a ver ustedes ahí lo van a ver bien ya vamos a trepar de un cerro bien en un cerro y vamos a llegar a los famosos a los famosos pozones ayuda va a recordar mucha gente que está en estados unidos que venían a traer agua a los pozones famosos los pozones madrugábamos nosotros porque como allí los peleábamos por un cántaro de agua entonces yo a las 4 ya estaba ahí con el cántaro y había una señora que se llamaba él y la señora venía a la otra madrugada me bajaba pues aquí vamos ya vamos a llegar donde yo vivía es bien lindo como que vivía en nueva york o unos ángeles ve ya van a ver vieran qué belleza donde yo vivía donde el coquero nació una ciudad grande pero quedó sin gente de algo cansado sí porque le da también pues llegamos miren a los famosos pozones miren miren como no hay gente se secaron miren hay un palo encima miren nada miren aquí está miren miren lo que quedaba aquí donde venía traer agua pequeño miren aquí murió esta vaca miren por beber agua se trabó miren la cabeza en el pozo miren la cabeza en el pozo miren a estos pozos no los lavan miren estos son los famosos pozones miren allí se acuerdan ustedes donde venían saluditos para todos que Dios me los bendiga el coquero salvadoreño se despide desde los pozones es un gusto y un placer estar grabando el vídeo para mis suscriptores y que Dios los bendiga a todos en el mundo entero y que le pasen muy bien un saludito para don luis hasta miami carlos posada hasta web virginia saluditos a todos saluditos los hermanos vigil